¿Cuándo te llamaron? ¿Qué te dijeron? Que se vea suicidado. ¿Pero cómo? Que se vea suicidado. ¿Dónde? Aquí en la casa. ¿En qué parte de la casa? ¿En qué parte de la casa? En la sala. ¿Ella estaba sola? Sí. ¿La vieron? La hermana mía y una primera hermana de ella fue que la encontraron. ¿Ella tenía algún problema que le hubiese dicho a ustedes? No. ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre mío. José Valerio. ¿Qué tú eres ya José? Yo. ¿Y cómo se llama el Joaquín? El barrio de Santa Lucía. Gracias. Mi familia ahí no tenía ningún tipo de problema para hacer eso. Porque gracias a Dios sus padres le daban todo lo que necesitaban, pobremente. Y mira lo que pasa ahora. ¿Quieres mandar algún mensaje a tus jóvenes? Ah, pero miren lo que está pasando con estos jóvenes. Pues es lo que hay que comunicarse con su familia, con sus padres. Para no llegar a... Porque ellos ya, mira, ya están niñas aquí toda la vida. Ahora lo que dan con el sufrimiento son los amigos, los padres. Familiares, sí. Y todo el mundo. Y lo ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!